Captur híbrido enchufable. ¿Qué quiere decir eso? Que lo enchufamos por la noche y podemos andar hasta 60 kilómetros. ¿Por qué por la noche y por el día? No es más barato, ¿no? Si conducimos por la noche es más barato, ¿no? Más barato, más barato, así es, así es. Podemos elegir cuando lo enchufamos, si queremos por el día, por el día, cuando se te canten las narices. He dicho toda la ración, tienes toda la ración. ¿Qué estaré pensando yo? Bueno, acordaos, 60 kilómetros exclusivamente eléctrico, eso para ciudad. Genial, hombre. ¿Vale? Interior, ya lo veis, con todo lo que pidáis, luego lo podéis tunear como vosotros queráis, que queréis aire acondicionado, aire acondicionado, que queréis climatizador, climatizador. Bueno, todo lo que queréis pedir, colores, no sé qué, lo que sea. Exactamente. Teléfono, cargador en la misma repisa, puertos USB, bueno, cargador también de móvil de los antiguos, ya la mayor parte llevamos los USB para cargar. Bueno, reposabrazos, que a mí me parece fundamental para conducir. Ah, sí, sí, para viajes largos. Pero, Gaby, si vas así en el coche, te quitan el, bueno, no te dejan sacarte el carnet de conducir. ¿Por qué? Ah, las dos manitas aquí. Las dos manos al volante. Importante. Importante al volante. Cuando cambiemos de palanca. Exactamente, hay que ser responsable al volante y ya sabéis, hay que conducir a conducir. Las suspensiones son muy mejoradas. Totalmente. Han sido muy mejoradas. Nosotros tenemos el Captur viejo, bueno, ya tiene cinco añitos, habrá que cambiarlo ya. Sí. Y este Captur nuevo, bueno, las suspensiones parece que estamos en otra división. Así que nos vamos a comprar como la bala. Pues claro. Y bueno, mirad, le ponemos en el GPS. Muy buenas. Hola, mojos. Mirad, fijaos siempre en el producto de proximidad. Mirad, de aquí de La Rioja. Hoy vamos a comprar acelgas. Acelguita rica. Pero fijaos toda esta zona, donde tenemos el puerro, la borrajita, la acelga, la judía verde. Fijaos en eso, eh. Producto de proximidad. Eso quiere decir que va a ser fresco, fresco, fresco. Sí. Es muy importante, nuestro de La Rioja. Sí. Mirad, aquí tenemos borrajita, ahora que ahora hay que aprovechar a comer borrajita, que es cuando está extraordinaria. Fijaos, las pencas de acelga y la acelga en sí misma, que es la leche. La leche, la leche. Y tenemos, fíjate, tenemos los primeros carditos de temporada. Carditos pequeñitos. También nuestros, eh. También de La Rioja. También de La Rioja. Y en la acelga, una cosa muy importante. Vamos a fijarnos que sea blanquita. Blanquita. Blanquita, ¿vale? Eso es signo de ternura y signo de que ha sido cultivada como Dios manda. Sí. Así que... Además, bueno, que lo bueno también es que en cada carterito podemos leer, pues las calorías que tiene, por ejemplo, es antioxidante, es rica en beta caroteno, eh, eh, ácido fólico, potasio. Entonces estamos viendo que también podemos, eh, fijamos lo que estamos comiendo, ¿no? Y a la vez, pues nos están diciendo, pues, las cositas ricas que son para nuestro cuerpo. Así estamos nosotros, Ventura. Estilizados y guapos. Eh, vamos ahí. Vámonos. Pero cogemos, ¿no? Cogemos, sí. Voy a poner una bolsita. Eso. Y venga, vete eligiéndola. Hola, Gabriel. Hola, Majo. Muy buenas. Bueno, hemos venido del campo y ahora a ver, Ventura, explícanos los ingredientes. Vamos a hacer, lo primero, el plato. Venga. Vamos a ir por orden. Bien planificado. Del planning. Eso. Planning. Timing. Bueno, eh, vamos a hacer unas pencas de acelga con una boloñesa para, eh, veganos. Una boloñesa, ya sabéis que es una salsa italiana que usamos mucho con los espaguetis, que lleva un poquito de zanahoria, que lleva un poquito de carne, tomatito. Bueno, pues esa carne la vamos a sustituir por esto. Esto es, eh, esto es hoja texturizada, ¿vale? Esto es lo que nos va a hacer, eh, que sea... Que nos parezca la carne de la boloñesa. Eso es. Vale. ¿Qué es lo que vamos a hacer primero? Bueno, ya me he entretenido limpiando un poquito las acelguitas mientras Gaby estaba pajaroteando por ahí. Entonces, hemos limpiado la acelguita y tenemos aquí el agua hirviendo para ponerla a cocer. Ah, tenemos hirviendo. Hirviendo, hirviendo. Hirviendo. Hirviendo Marcos. Hirviendo Marcos. Igual hay que echarle un poco de sal a la... A la tiqui-tiqui. Vale. Bueno, ya los tenemos limpios. Pues aquí mismo. Vamos a ir cortándola. ¿Cuál? Fácil. Mirad, si tiráis, aún iremos quitando algún hilito. Y así no va a salir extraordinaria. Te ayudo un poco. A mí la acelga es un... una verdura que me encanta. Y parece que es la... la oveja negra de... de nuestras verduritas. Ahora está la ribera llena de... me la ha dicho Alfredo. Y le he dicho, lo sé. Y me dice, ¿y tú cómo lo sabes si no vas nunca? Ya. Porque es la temporada. Más ahora estará el precio extraordinaria. Sí. Ahora es la buena temporada de la acelga, ¿no? Ahora está extraordinaria el precio. En este caso no he querido meter las hojas. Las hojas son correctamente comestibles también. Y es más, para hacer una acelguita con patatas, un poquito de ajo y tal... Sí. La hoja es extraordinaria. Y para las cremas, ¿no? Ah, yo soy yo como el seco. A mí la crema... me encanta. Es una manera de meter a los hijos también verdura, ¿eh? En cremita. Un poquito patatita, la verdura y ya está. Y no necesitas nada más. Y se hace en un pispás. Pispás, pispás, pispás. Un poquito aquí. Se limpia echando puñetas. Dentro de poco ya empezaremos, como ya estamos en noviembre, para diciembre, empezaremos con el cardito. Y haremos un día cardo. Limpiamos. Y así veis cómo se limpia. Me encanta el cardo. ¿Cómo te gusta la ensalada o cocido? De todas maneras. Bueno, lo echamos. Agua hirviendo. Y a cocer. La penca... Nada. O sea, el troncho. Troncho. Troncho, lironcha. Los abrronchos. Tú sí quieres abrroncho. Bueno, vamos a dejarlo que esto cueza durante aproximadamente unos 15-20 minutos. Si... Bueno, ya sabéis, con las verduras, cuanto más pequeña es, menos tiempo de cocción. Cuanto más de temporada es, menos tiempo de cocción. Si está recién cogida, menos tiempo de cocción. Bueno, que dar tiempos exactos para la verdura, equivocasado. No es lo mismo que el espagueti seco, que al final sabes que son 4, 5 o 6 minutos. Correcto. Esto. Bueno, cuando cuezca. Cuando cuezca. De verbo cocer. Qué bonito es ver hervir. Sí, es bonito ver hervir. Vamos a bajar un poquito... Sí. Un poquito el porqué. El tifón. Que parece que debemos el tifón. Bueno, vámonos con el... Vamos a hacer la boloñesa. Venga. ¿Una sartén o qué? Tomatito. Bueno, eh. De rama. Dos ramas. Dos ramas. Dos ramas. Dos ramas. No, aquí ya vale. Dos ramas. Dos ramas en rama. En rama. Una sartén o qué una sartén o la agua. Venga, va. Venga, va. Venga, va. Correcto. Eso. Así, sí, sí. Estamos hoy un poquito... Que nos vamos. He visto yo por ahí. ¿El qué? Mi grandioso pelador. Sí, yo también lo he visto. ¿Verdad? Lo que no sé es dónde. Mira, bueno. Voy a coger este mismo y ya está. Vale. Si no le importaste. Toma, ¿quieres ponerte a este lado? Bye. A ver si estamos juntitas. Sí, por favor. Venga. No peléis los ajos nunca con cuchillo grande. O sea, como tú. Eso es. Porque lo más factible es que nos cortemos. Pues sí. Eso es lo más factible. Las abuelas no. Las abuelas son capaces de cortarlo con una katana. En la discoteca. Esa muchiquita se ha puesto de moda, ¿eh? Sí. En la discoteca. Hombre, no vamos a tener risa solo nosotros. Hay que tener risas también con los de la luz. All right. The light. Con el Oscar. Aquí, ¿qué? ¿Está el agua atento? Hombre. Adelfast Corporation. Adelfast Corporation. La verdad que no tiene que ser gustoso para ellos, ¿eh? Hombre, pues... Lo mejor para todas las empresas es la estabilidad. Y para el mundo energético también. Bien. Aunque nos parezca que no. Bueno, vamos a echar un poquito de aceite. Adelfast, que nos hemos dicho, ya sabéis lo que es. Es una empresa de energía riojana. Pura riojana. Pura, muy pura. Bueno, cortamos los ajitos. Bien de ajito. Vamos a hacer con esto, vamos a hacer esta especie de boloñesa. La boloñesa normalmente se hace con salsa de tomate y ya. ¿Vale? Nosotros vamos a usar, he visto estos tomatitos que estaban en la cámara, extraordinarios. Y vamos a hacer con tomatito fresco. Bueno, vamos echando el ajo. Para ir friéndolo. No quiero que coja mucho color, con lo cual, bájame el fuego, Gabriel. Sí. Bajadito. Venga. Zanahoria, como la quie. Sí. Zanahoria la va a cortar en cuadraditos. Sí. Vale. Te voy sacando... Vete dándole botecitas a eso. Vale. En la discoteca. Vamos a cortarlo en cuadraditos. Bueno, que se vean. Que se vean los tajos de... Igual te he hecho sacar las dos, pero con una igual no se hubiera valido. Bueno, no pasa nada. Un poquito de zanahoria en bastoncitos cuadraditos. Bueno, en bastoncitos. Lo he cortado en bastoncitos y ahora lo estamos haciendo cuadraditos. Para que se vea el tajo. Ahí. Esto lo puedo echar ya, ¿verdad? Sí, lo voy a subir un poquito. Sí, un poquito. Un poquito bat, ¿eh? Sí, sí, bat. Venga. Va para adentro. Te he hecho más zanahoria. En el que te queda. En la otra yo creo que... Creo que dices que ya... A ver lo que hay aquí. Vale, con esa ya nos llega. Sí. Lléganos. Lléganos. Vale, el tomatito vamos a ir... En este caso le vamos a echar con la pulpa y todo, ¿vale? Con todo. Con everything. Porque queremos el suki. ¿No? Luego ya iremos reduciéndolo. Súbelo, súbelo, súbelo. Dale potencia ya. Ya con la zanahoria no creo que... Le vamos a echar echando puñetas el... Yo creo que con tres tomatitos. Sí. Si queréis pelarlo, el tomate se puede pelar. No hay ningún problema. Este, como es de piel fina, no lo vamos a pelar. ¿Como tú? Yo, la verdad que soy de piel tersa, ¿eh? Lo que eres es fino, pero de piel tersa. Sí, fino o filipino. A ver... A ver... No os habéis dado cuenta de lo que me ha dicho. No os lo voy a contar. Bueno, vamos a quitarle un poquito la... Lo que es la pulpa de dentro. Para añadírselo ahora mismo a lo que está haciendo Gaby. Estamos así. Esto lo podéis hacer con una cucharita. O como queráis. Yo lo hago antes con las manitas. Tienes aquí. Ya lo sé que te voy. Aquí tienes. Te lo ha dicho Alfredo, ¿no? No. Joder, lo estoy oyendo yo. Claro. Es que... La cuestión es tener los dedos listos, Alfredo. Joder. Siempre pulcritud en el trabajo. ¿Qué tal lo llevas? ¿Se te dora? Sí, sí, sí. Está doradito ya casi. Bueno. Ya termino casi con esto. Y lo echamos. Ya está casi. Le bajo un poco ahora para echar eso. Para que no me queme yo. Luego lo subiremos. Bueno, ya lo tenemos aquí. Cogemos. Y ahora ya puedes subirlo si quieres, mi amor. Vale. Y a rehogar. ¿Qué es lo que te va a ti? Hombro. Hombre. Hombro. Esto ya está, ¿eh? Una cerdita, creo, vaya. Dale candela eso, ¿eh? Está en candela. Está en candela. Sí. Bueno. Y ahora vamos a cortarla. En daditos. ¿Cómo el pimentito? Pues igual, pero con el tomate. Gaby, ¿has hecho algún viaje? ¿De qué? ¿Cuándo vas a Valladolid? Ya. Ya yo. Ya yo, ya yo. Ya yo. Se nos va a hacer famoso el chiquillo. Más de lo que es ya, ¿eh? Me pongo a todas las aburrillas y las aburrillas por la calle para decirme. Ah, eso sí. Bueno, va a terminar de cortar el tomatito este. Se lo añado a la salsa y volvemos. ¡Gracias! ¡Gracias! Pues es de ese tipo de música No sé si lo canta el Tangana Tami No, no creo Que nos perdemos Bueno, ya veis, hemos echado el tomatito Gaby le está dando bien de vueltitas Y a ritmo ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a echar ya la soja texturizada Esta ya está cocida, la podéis comprar Seca y tenéis que hidratarla Esta ya está hidratada Pero la has hidratado en agua nada más Esta está hidratada en agua nada más Y así hacemos Por lo que veis, estamos haciendo una ¿No te suena esto a una boloñesa? Sí, 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 la verdad que Bájale un poquito el fuego ahora Sí Tocamela Tocamela Tocamela, tocamela, vamos a echarle un poquito de sal Tocamela va A ver, me permite Claro A estas especias le cabe todo Todo es todo Ya tenemos que comer ¿Por qué pillar? Nada Bueno, vamos a hacer una cosita Si tenéis un poquito de vino Si tenéis una gotilla de vino blanco para esto Me parece un pecado Para no beber ¿Vas a beber? No Yo ya agua Bueno Que hoy tengo que conducir Bueno, siempre conduzco yo ¿A dónde? Ya tengo aquí afeito A ver, ahí tenemos abridor Sí, ahí, sí Vamos a abrir un poquito de nuestro biobre Este es un vinito De bodega riojanas Que hace En la zona de Rueda Verdejito, vaya Pero vaya Con la misma gracia que hacen los vinos de rioja En bodega riojanas Le ha apagado el fuego, ¿verdad? Sí Pero le bajo un poquito más, si quieres Sí, porque le vamos a echar ahora un poquito de gracia Oye, la verdad que ¿Te das esa tía o no? Que parece, que sí Parece una boloñese, de verdad Parece No, parece no ¿Qué es? Ok Venga, dale candela Un chorrotón Pues ahora hay que beber un poquito de vino, Gaby Bueno, pues hay que beber el vino En la discoteca Ya lo tenemos, pásalo aquí Que ya está Ya hemos Bueno, ya hemos hecho ahora mismo la boloñesa Con lo cual lo que vamos a hacer ahora Es añadir La celdita La tenemos cocidita ya aquí Hoy estamos haciendo un guiso Qué color, ¿eh? Qué tersura Se ve, se ve Se ve bonito Tenemos una manutillo para esto Se ve bonito Para otra cosa no Pero para las verduras Ya te digo Qué cosa, oiga Y para nuestras mujeres Hombre La apartamos Ya está Ya lo tenemos, Gaby Vamos a emplatarlo Venga Y nuestra celdita Está lista Qué puta madre Con qué le estás dando vueltas Con una paletita Toma Toma A ver, busco plato Bye Pues este mismo Venga Ya está Venga Emplátemela Por favor Bueno Huele Huele Muy bien Bueno, con el toque que le has dado al vinito Pues que eso es Marvellous Marvellous and fantastic Un poquito de acelga más Hemos hecho más fecha de chicha Chicha que no es chicha Bueno, como si lo fuera Chicha que no es Bueno, chicha verde Es un aporte de proteína también Que se necesita Espectacular Listo Un espectáculo, señores Espectáculo, espectáculo Pues mira Hemos hecho un plato Haciendo una simulación Para Pues eso Para que todos nos lo comamos Pero es un plato Exclusivamente para veganos ¿Vale? Ahí tienes Aquí es donde ellos Cogen parte del aporte de proteína Que necesitan ¿Vale? Pero aún así Hay que cuidar la alimentación Necesitamos comer hidrato Necesitamos comer proteína Necesitamos comer fibra Para que nuestro cuerpo Claro Pues Funcione Como funcionan Como funcionan Nuestros Nuestros funcionan Todas las mañanas De maravilla Exactamente Vale Así que Que cuidaos mucho Amaos Sed felices Como somos nosotros Como somos felices Vean Mucho Eso Te ha salido del alma Hombre Viene adentro Venga Pues eso Pues nada Que un, dos, tres Reau, reau Pencas de acelga Con boloñesa Para veganos Ingredientes Pencas de acelga Tomates Zanahoria Soja texturizada Ajos Aceite Y especias Elaboración Ponemos agua a hervir En una cazuela Y preparamos la acelga Cortamos las acelgas En trozos Quitando los hilos Que vayan saliendo Echamos la acelga En el agua hirviendo Y la cocemos De 15 a 20 minutos Limpiamos unos ajos Y los fileteamos Ponemos aceite a calentar Y echamos los ajos Para que se hagan A fuego suave Y no se quemen Pelamos las zanahorias Y las cortamos En pequeños dados Echamos la zanahoria A la sartén Con los ajos Y lo mantenemos En el fuego Preparamos unos tomates Para echar a la sartén Podemos pelarlos Y retirar la pulpa Para echarla a la sartén Después añadiremos Los tomates troceados Y dejaremos Que se hagan un poco Antes de incorporar La soja texturizada Ponemos sal Y las especias Que queramos Echamos un chorro De vino blanco Y continuamos En el fuego Hasta que se evapore Una vez tengamos Hecha la salsa boloñesa Incorporamos la acelga Removemos un poco Y ya podemos emplatar Y listo para comer Gobierno de la Rioja Gobierno de la Rioja ¡Gracias! 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 ¡Gracias!